Mucho Mucho buche, mucho cachirichi Mucho coche, mucho michubichi Mucho buche, mucho cachirichi Mucho puchichichin in the kitchen Tu estilo es como migle de garrafón de aguapichi Hay mucho papi chulo pero poca pichi Mucho capo pero poco capichi Mucho inventan, mucho como da pinchi Mucho macho, mucho mamarracho Mucho tacho, como mucho techo Mucha tocha, mucho pa'l pecho Mucho apacha, mucho cacho, chacho No me acuerdo mucho, fuma mucho hachi Mucho no te escucho, así mucho más hachi Hay mucho aquí lucho, mucho paparazzi Mucho micro machin en la machin Sea mariachi, cuenta hasta ocho No lo hagas pollo Hecho muchas cosas a mi discocho Hecho muchas cosas por un yocho Mucha miente mucho como quinocho Mucho capricho, mucho cuchi cuchi Yo muy chamberca pero tu mucho cuchi Yo mucha cucha y tu mucho de roche No me mandes mucho, no me mandes mucho No me mandes mucho, pillo un tamagotchi Perfilo mis letras y mi mostacho Veo mucho falso como mi guaracho Veo mucho doble y no voy borracho Yo si soy mucho pero no el muchacho Ah, 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 ah